A veces, no solo le gustas, sino que ya se está enamorando de ti e incluso te ama en secreto y tú ni siquiera lo sabes. Recoritas, bienvenidos a mi canal, soy Kali y si quieres encontrar el amor verdadero, recuerda que tienes que enamorarte de ti primero. Y al día de hoy les doy la bienvenida a esta nueva semana, por supuesto con un tema súper nuevo y es que hoy vamos a estar hablando de aquellas señales que ella te manda cuando te ama en secreto y a lo mejor no quiere mandarte las señales, pero es tan evidente que te las va a mandar y tú quizás no te das cuenta. Así que presta mucha atención a este video y si aún no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo ahora mismo. También te invito a regalarme un me gusta, compartir el video con tus amigos y seguirme en Facebook, Instagram y TikTok a arroba Kali y Amor y Romance. Ahora sí, comencemos. A veces te gusta una chica y estás sumamente confundido, no sabes ni entiendes por qué no puedes descifrar claramente si le gustas, si no le gustas, si quiere contigo, si no quiere contigo, si solo es un gusto, atracción física o si ya hay sentimientos. Se te hace un mundo en la cabeza, no lo entiendes, te confundes. Y ante esto déjame recordarte que lo primero que debes hacer es quedarte más tranquilito, respirar hondo y recordar que las mujeres cuando no queremos verbalizar algo, a veces lo transmitimos a través de muchas señales, aún inconscientemente. Entonces no estás solo, hay forma de descifrar si efectivamente en esa mujer hay interés e incluso ya algún sentimiento que está creciendo por ti. Y es que es verdad que muchas mujeres están babeando de amor por un chico, les encanta, lo adoran, es más, los sentimientos están creciendo, pero por alguna razón de la vida prefieren ocultarlo y no manifestarlo. Prefieren como que huirlo un poquito del asunto por diferentes razones, miedos, inseguridades, etc. Pero por fortuna tuya, de alguna manera aún inconscientemente van a mandar ciertas señales, aunque no quieran. Aunque quieran evitarlo, aunque quieran ocultarlo, van a haber señales que se van a manifestar, que te van a aclarar a ti este panorama. Bueno, entonces tienes que estar tranquilo y relajado para poder observarlas y poder tú también darte cuenta si en efecto esta chica está teniendo algún interés y algún sentimiento por ti. Entonces, ¿cuáles son estas señales que revelan que ella no solamente estaba babeando porque le gusta, sino que hay sentimientos? Ya está enamorada de ti en secreto, ya te ama en secreto, pero no quiere decirlo, a veces ni siquiera ella misma quiere aceptarlo. Una de las primeras señales es que, de alguna forma, se interesa demasiado por las mujeres que son parte de tu vida. Y a lo mejor ha pasado esto desapercibido por ti, porque como estás confundido por sus señales, no lo entiendes. Pero observa bien, cada vez que tú mencionas a una mujer, X, puede ser tu prima, tu vecina, tu compañera de trabajo, de estudios, la, no sé, la mamá humana del perrito amigo del tuyo, cualquier mujer, la que sea, ella como que demuestra demasiado interés por saber quién es, por hacer preguntas, por preguntarte de alguna manera cuál es tu interés por ella, el interés de ella por ti, hace cuánto se conocen, etcétera, etcétera. Si esto ocurre, créeme que es una señal de que a ella no solamente le gusta, sino que está interesadísima en ti, ya hay sentimientos, y solamente al preguntar tanto por esa mujer quiere asegurarse de que el camino hacia ti sigue libre, que no hay, ni de tu parte, ni de parte de ella, una intención, un interés de generar algo más, otro vínculo entre ustedes. Esto es, por supuesto, porque ya hay sentimientos de ella hacia ti. Una segunda señal de que ella tiene un interés más profundo por ti, es cuando notas que ella de alguna manera se muestra un poquito celosa o fastidiada. Hay personas que por naturaleza, de alguna manera, si lo podemos poner así, son celosas, sienten celos. Y hay otras que simplemente se fastidian, se incomodan ante el no entender qué está pasando. Y si ven que de alguna manera tú tienes que pasar mucho tiempo, compartir mucho espacio con una mujer X, no, más allá de si esa mujer es bonita o no es bonita, simplemente te ven cómodo y contento compartiendo tiempo con esa mujer, entonces eso le va a producir una cierta incomodidad a esta chica que evidentemente está ya desarrollando sentimientos por ti. Entonces, si tú notas que es así, que por algo de razón, imaginemos, tienes una compañera de trabajo con la que te toca trabajar todo el tiempo, o incluso viajar, ¿no? Porque pasan esas cosas. Y ella cada vez que tú la mencionas por A o B, te dice, ¡Ah! Otra vez con ella. ¡Ah, bueno, sí! Ya me imagino que te la habrás pasado súper ocupado entonces. ¿Qué sé yo? ¿Alguna frase o alguna cosa que denote que le da incomodidad, le da fastidio el saber que tú estás con esa otra mujer? Entonces, es una clara señal que está desarrollando sentimientos por ti. Ojo que todo esto está ocurriendo en un contexto donde estamos asumiendo que tanto tú como ella no tienen pareja. No te vayas a confundir y vayas a pensar que, ¡Ah! Yo tengo a mi esposa, yo tengo a mi esto, es para... No. Acá estamos en el supuesto donde ambos no tienen pareja y obviamente están en ese proceso de enamoramiento. Una tercera señal es que te mira constantemente y cuando tú la cachas mirándote, ella se pone súper nerviosona, desvía la mirada, como que tiene... Tú puedes sentir en el aire eso de, ¡Ups! Me cachó, me vio, ¿qué? Lo estoy mirando. Cuando tienes esa sensación, cuando ves que esa chica se comporta de esa manera, créeme que es una clara señal de que estaba veando increíblemente por ti. Y honestamente, no le des muchas vueltas al asunto. De manera objetiva, observa su mirada, observa sus reacciones y te vas a poder dar cuenta. La cuarta señal es que notas que ella siempre está disponible para ti. Cuando la llamas, cuando la buscas, cuando le mandas mensajes, cuando inicias una conversación con ella de cualquier manera, notas que ella podría quedarse eternamente hablando contigo. Casi, casi y jamás te colgaría o te diría bye. Siempre que la invitas a algún lado, sale contigo. Siempre te dice sí al compartir tiempo, al compartir espacio juntos. Si esto es así, date cuenta. Si además te das cuenta que cancela planes por estar contigo y etc., entonces es una clara señal de que no solamente le gustas. De verdad que ya está teniendo sentimientos por ti, te ama en secreto, se está enamorando. Date cuenta, toma acción, ponte las pilas. Y finalmente la señal número 5 de que ella ya te ama en secreto, pero a lo mejor tú no lo sabes. Y quizás ni ella misma quiere decírtelo, es que notas que eres muy importante en su vida. Notas que se preocupa por ti, te pregunta por cosas importantes, te hace parte de sus planes. Por ejemplo, te dice, oh, el próximo año y mi cumpleaños, no sé, en agosto. Wow, faltan 10 meses, ¿no? 8 meses. Me encantaría que estuvieras ahí. Creo que el próximo año vamos a ir a tal paseo, a tal viaje o a tenemos tal reunión familiar para Halloween. Y me encantaría que estuvieras ahí. Cosas así, cuando ves que ella te está incluyendo en su futuro, que eres importante. Que hoy le comentaste cosas como, oh, en dos semanas tengo una entrevista y descubres que en dos semanas ella te dice, ¿y qué día es tu entrevista? Quiero que te vayas súper bien, te deseo mucha suerte, etcétera, etcétera. Si te comienza a preguntar cómo estás, a dónde fuiste, si la pasaste bien o no, no te confundas con la personalidad de la tóxica. Es simplemente una mujer que está interesada por ti, que le importas y que está teniendo sentimientos hacia ti. Entonces, obsérvalos claramente y si ya definitivamente te das cuenta que ella está enamorada de ti en secreto, busca la manera, si ella también te interesa, de hacer esto palpable. Y si no, tampoco te aprovechas de la situación. Así que, Rikuritas, esto ha sido todo por el día de hoy. Por favor, déjenme en los comentarios qué otros videos les gustaría que tratemos aquí en el canal. Y recuerden que, si lo que quieres es que el amor verdadero llegue a tu vida, debes enamorarte de ti primero. Así que, si no has formado parte de esta familia aún, suscríbete al canal, regálame un me gusta, comparte el video con tus amigos y sígueme en Facebook, Instagram y TikTok a Ahora sí, antes de despedirme, paso a los saluditos del día de hoy. Y los saluditos van para Para Mario Hernández, para Lucius Máximos, para Concesión Ordónex, para Fireside AB Mauricio, para Juan Luria César Uruguay.